Hola, de nuevo, un gusto asistir una vez más a nuestra cita de cada ocho días para hablar de la película de la semana. En esta ocasión llega a Cartelera, después de su paso exitoso por la Muestra Internacional de Cine, por el Festival de Cine de Morelia, y de ganar el premio de Una Cierta Mirada el año pasado en el Festival de Cine de Cannes, la película húngara Hagen y Yo, dirigida por Corlen Munro, un muy interesante cineasta que desde tiempos de Isbam Sabo o Georgie Palfi no teníamos la oportunidad de ver un director majear tan interesante. Hagen y Yo es una historia de la relación del hombre con la naturaleza, cuenta la historia de una niña preadolescente con su perro, a quien tiene que abandonar por las diferencias y problemas que hay, primero entre sus padres y luego entre su progenitor y el can. El buen Hagen queda abandonado a su suerte en la calle y tiene que resolver y enfrentarse a muchas cosas que son reflejo de la estupidez humana. violencia, peleas de perros, maltratos, marginación y la historia que en un principio parece la típica película de relación de niña y animal, se convierte en una película de venganza, va cambiando de género de una manera muy interesante y nos entrega imágenes impresionantes de Budapest desierta tomada por una jauría de perros que parece cobrarán venganza única, diferente y clasificable. Lo que hay que ver este fin de semana en la cartelera comercial es Hagen y Yo, película húngara que merece muchísimo la pena. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos en el cine y en estas entregas que haremos de la película de la semana. Adiós.